Antes de comenzar con el vídeo, vamos a revisar un poco el historial. Como podemos ver, pues no hay muchas partidas jugadas como para llegar a una conclusión en cuanto al perfil. Y vamos a revisar también, obviamente, los campeones de las temporadas pasadas. Algo que también veo es que solo estás jugando flex, no estás jugando solo Q. En la temporada pasada eras main soporte y en esta temporada te has cambiado a medio, no sé si por el equipo o porque te llamaba más jugar medio. Sin embargo, el personaje que más has jugado en las clasificatorias ha sido Senna. Aunque la última partida con Senna ha sido hace 4 días y desde eso 8 días. Pero bueno, vamos a analizar una partidilla con Lux, que es lo que más has estado jugando en las últimas partidas y a ver qué tal. ¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí Wani Noko y te doy la bienvenida a mi canal. Y vamos a estar analizando una partidilla, esta vez en flex de Penta Primade. Todo el equipo viene junto esta vez y a ver qué sacamos en claro. Pero bueno, primero tenemos una llana con escudo reliquia. Normalmente con llana lo que se hace es el objeto de los soportes de AP. Por otra parte, tenemos un Horn con lágrima, lo que significa que se va a hacer el objeto nuevo este. Que le dará un escudo cuando lo tenga terminado y cargado. Tenemos un Yasuo. Yasuo ADC. No me termina de convencer Yasuo ADC con llana, la verdad. No me parece que vaya a resultar bien eso. Quizás con otro soporte. Yo iría por un soporte mucho más agresivo para Yasuo. Y que tenga un nocap más fácil que la última y de llana. Ya que la última y de llana necesita que estén cerca de ella. A no ser que el plan sea que el jungla campee la botlane. Que el jungla caiga rápido en la botlane. Debido a que sería fácil dejar que la botlane rival los presionara a los de tu botlane. O que tu Lux medio planee derrotar. Que el Horn planee caer en la botlane. Un montón de cosas por el estilo. Yo iría más a por un Blitzcrank support. Un Nautilus support. Algo que le proporcione ese nocap a Yasuo. Y lo mismo en las demás líneas. Estamos hablando de que todo el equipo viene junto. Por ende elegir campeones como Nautilus, Maokai. Es decir campeones con muchos nocaps. Pues te van a venir de maravilla. Ya que Yasuo va a poner su ultimate mucho más fácil. Por otra parte. ¿Cuál es el primer error que tenemos del mid laner? Que es el primero aquí en solicitar el coaching. No venir a cubrir la zona. Aquí abajo. ¿Qué vas a aportar aquí abajo? Ya hay tres. Ellos tienen que encargarse de la visión. Y por otra parte. Horn podría estar cubriendo aquí arriba. Sin exponerse a que Garen le haga un uno contra uno. Teniendo el conquistador. Teniendo el prender. Si Garen está aquí. Garen lo está haciendo de maravilla. Porque el Horn no está vigilando esta zona. Y está vigilando acá que no le corresponde a él. Esto le corresponde al mid laner. Como mid laner te toca. Si el jungla está abajo. Te toca aquí. Si el jungla está arriba. Te toca acá. O sea. Te toca. Ahí ir revisando donde cubrir. Siempre el lado. Oh. Espérate. Bien por parte del Horn. Me gusta. Podría ser un late invade. Pero sería muy poco común. Bien el Horn. Me gusta. Quiero revisar la posición del Garen por favor. No Garen. Qué pechito. El Garen estaba aquí. ¿Qué haces aquí Garen? Deberías estar aquí. Seguro que el jungla rival empezó abajo. Confirmamos. El jungla rival empezó abajo. El Garen apareció primero. Y la bot lane rival. Y la bot lane rival no. De hecho. Tardón. Apareció nuestro. El mid laner. El mid laner estaba cubriendo aquí. Y el Garen estaba cubriendo acá. La verdad. El Garen podía haberse mandado y cubrir aquí. ¿Por qué? Porque si su. Su medio estaba cubriendo esto. Significa que cubría esta zona. Por ende. Tenían que entrar por esta. Así que mientras Garen viene por aquí. Pueden meterse acá. Y si no encuentra a nadie. Esperar aquí al top lane rival. De todos modos. Horn. Revisó muy bien esto. Lo predijo. Y dijo. No, no, no. Yo me doy la vueltita por aquí. En seguro. Donde no esté el Garen. Comprender y conquistar. Y listo. Perfecto. Muy bien por parte de Horn. Felicitaciones. Bueno. Seguimos con lo nuestro. Somos un personaje de rango. Contra un personaje cuerpo a cuerpo. Lo que significa que podemos aprovechar. Para pegarle los ataques básicos. Diana nos puede pegar la Q. Sí, pero es lo único que tiene. O sea, mientras no nos estén pegando aquí los casters. No vamos a tener problemas. Ahí está. Basiquillo. Bien. Perfecto. Bueno. El jungla rival empezó por debajo. No te apresures tanto con las habilidades. El jungla rival empezó por debajo. Pones un poco de visión para detectarlo antes. Está bastante bien. Bien. Ahora sí podría llegar a recortarte distancia. Pero tienes la barrera. Y tienes que jugarle bastante agro. ¿Por qué? Porque si te salta y te llega a generar problemas. Tienes la barrera o cualquier cosa. Así que no es tanto el drama. ¡Ay! Quizás te apresuras demasiado con las habilidades. Y no pegas tantos básicos como podrías. Ten en cuenta que Diana es cuerpo a cuerpo. Puedes aprovechar para pegarle, pegarle, pegarle. Y si ella recorta distancia. Pues tienes tu barrera. Tienes tu W. Puedes mitigar medianamente su daño. Todavía ella no tiene el daño para hacerte un all in. Al menos no de 100 a 0. Así que por ese lado. Quedaste algo lejos de distancia. Pero bueno. Un flash perfecto. Buen ganqueo del jungla. Flash y se conforma. Eso está muy bueno. Friseas la oleada, ¿verdad? Con la vida que tienes. Si vas a frisear oleada. Quizás te conviene tirarte la poción. Porque de mana no estás tan mal. Así que. Con una poti que te tires. Quedarías bastante bien para cuando regrese Diana. Diana va a regresar tras haber comprado. Bien. Basiquillo. Y esperamos. Me gusta lo del friseo. Nunca se hace en medio. Ahí está lo de la poción que mencionaba. Bien. Basiquillo. Ay. El basiquillo. Faltó un basiquillo ahí a la... A la Diana para aprovechar la pasiva deluxe. Estamos. Le faltó prender a la Diana. Cuidado con el giro de Diana. Bien. Basiquillo de Kindred y termina. En poco tienes la W. No hace falta que te expongas. No hacía falta que te expusieras ahí. Podías esperar desde lejos. Y tirar la W. En cuanto la tuvieras. Hacia Kindred. Pero bueno. W. Bien. Mitigando el daño. Me gusta. Solicito ayuda de Kindred. Y dispara tú también. Tu munición. Para acabar con la oleada. ¿Olaz va a pusher eso? Le arruina la línea de medio. No. ¿Ves? Bueno. Parece que Diana igual va a pusher. Así que puedes vaquear tranquilo. Bien. Vuelves a base. Te compras un poquito de AP. Buscando. Echo de Luden. Echo de Luden da penetración plana. Penetración plana en esta partida. No viene mal. No voy a decir que venga mal. Después de todo el Garen nos está haciendo tanque. Y el Olaf. Todavía no tenemos información. Tenemos el jungla rival aquí arriba. Al medio rival mejor dicho. El jungla rival se ha ido hacia abajo. Habría estado bien tener algo de visión. Posiblemente termine el dragón el jungla. El jungla rival. Bueno. Aquí tienes una oleada que se te está empujando. Hay líos en dragón. Estaría bien bajar. No te apresures. No te apresures. No te apresures. No te apresures porque estábamos viendo también llegar a la Diana. Hay algo muy roto en el LOL. En el lo bajo. Y es girarse. Es una tontería. Pero es como que. Tú estás yendo a por Olaf. Y de golpe ves a la Diana a tu espalda. Y agarras y le tiras las habilidades a ella. Y muchas veces va a suceder. Que no estaban los planes de Diana que te giraras. Lindo lo del básico. Hubiera estado bien acompañarlo con una Q para asegurar el burst. Pero nada mal. Y entonces la toma es desprevenida. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno. Suele suceder. Ok. Karen mató al Orn. Un Luki. Bueno. Tenemos a Kindred por la zona de abajo. Y la botlane. Ahí está. Olin por parte de Diana. Ya que tienes la Q. Hay una manera bastante simple de frenarlo. Una. Intenta no estar a melee de los súbditos. O sea. De los súbditos rivales. Para que de ese modo siempre tengas una Q libre hacia Diana. ¿Tú quieres establecer distancia entre Diana y tú aquí? Hay una manera muy sencilla. Tienes tu Q. Tú agarras, tiras una Q. Mira. Casteo la Q Diana. Puedes tirar tu Q. Y si escuchas el grito de la E. El S. Puedes tirar la Q. Y la tiras directo. Porque ella solo va a saltar directo hacia ti. De modo que siempre va a comerse la Q. Y aquí mira. Te quedas sin pegarle la Q. Bueno. Diana no ultimate. ¿Cómo aprovechamos esto? Bien. Desgastando un poco. Recuerda que tu Q no es solo una ofensiva. También es una defensiva. Lo mismo ocurre incluso para tu E. No. Ahí te tienes que ir para atrás simplemente. No puedes hacer más. No digo que lo pudieras matar ni nada. Ni sobrevivir. Pero. Ten en cuenta que. Olaf tiene su ultimate. Para denegar el control de masas. Así que. Lo que puedes hacer lo mejor es. Correr. Y luego al momento de. De morir. Pues si tiras la Q en el último instante. Para que en el caso de que se acabe la durabilidad de. La duración de su. De su ultimate. Pues. Puedes hacer un poquito de daño. Y si justo se le acabó el ultimate. Quedaría enganchadito. Pero bueno. Ya te digo. No. No es tan simple. Bien. Eso se puede prevenir obviamente con la visión aquí. Pero bueno. Es complicado. Por cierto. ¿A quién le pertenece este ward? Porque no aporta demasiado. Eh. Compras pinks. Bien. Quiero ver en qué momento los utilizas. Porque este pink no es tuyo. Y tienes dos pinks en el inventario. Dos pinks me parece demasiado la verdad. Con uno sueles estar bien y lo vas. Lo vas cambiando. Bien. Volves a medio. Yo no volvería por ahí ni de broma. Mucho menos sin tirar la Q de primeras. Y aquí si tiraría la Q de primeras. Mira. Entras abiertamente. A un uno contra uno. Contra un personaje que ha demostrado que. Si pelean de manera muy directa. Te tiende a ganar. Aunque igual podrías pegar un buen burst. Pero mira. Aquí en lugar de la E. Tira la Q. Para saber si Diana te está saltando. La E puedes tirarla de este lado. Un poquito para cubrir esta zona. Y lo que haces tú es tirarle la Q en lugar de la E. Entonces si Diana te salta se come tu Q. Y si se come tu Q se puede comer tu combo. Luego si quieres puedes tirar el flash. Para establecer distancia. Si tienes algo de miedo a la situación. Y tirarle todo el combo del ultimate y demás. Aunque en este caso no tienes el ultimate. Pero bueno. Te quema el flash. Simplemente quema el prender. Y lo va a tener mucho antes que tú. Sale ganando Diana. Ok. Casi. Buen intento. Solo ten en cuenta una cosa. Cuando tiras las habilidades de daño en área. Como tu E. También estás empujando. Así que. O tiras la E de manera precisa. Para pegarle solo al súbdito que quieres. O intenta no gastar la E de esa manera. Luego Diana es un personaje cuerpo a cuerpo. ¿Qué significa esto? Las habilidades de daño en área. Como tu E. Te proporcionan cierta ventaja. A la hora de ver a Diana farmeando. Y esto lo vas a notar más con los gordetes. Con las tanquetas. Bueno. Plaquita para Diana. ¿Qué hace la Diana? Podría llevarse la plaquita primero. Bueno. Se la llevó de pura suerte. Bien. La E. La E. La E. La E. Detona la E. Uy. Casi se va. Bien. Aprovechas para rotar. Eso me gusta. Ya que. No tienes gran capacidad. Podías llevarte una placa. Pero no tienes gran capacidad. Con Lux. Para tirar torres. Llega justo el escudo. ¡Ay! Ay, 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 ay. ¿Qué pasó con lo de la cuila, eh? Ahí, a ver. Quiero ver eso de nuevo. Y en cámara lenta, si es posible. A ver. La W. Estás midiendo el rango para llegar justo a tiempo. Y poder darle el escudo a Yasuo. Entendido. Ahora. Te quedaste sin el aporte de daño ahí. Y te llevas la kill igual, ¿verdad? Sobrevive el Yasuo. Espero que ese Yasuo se haga el robo de vida. Y empezamos a pensar en quitar curaciones para el siguiente objeto, ¿verdad? Terminamos el eco de Luden y pensamos en... Ay, qué pena. Se lo robaron en la carita. La culpa para hacer un poquito de daño. Bueno. Me cancela mucho vaqueo en la llana. En cierto momento como demasiada ansiedad para tirar las habilidades. Y en otros momentos como que... Que no las tiras en el orden, digamos. Ten en cuenta que tu Q es tu seguro para pegar tus otras habilidades. Bien. Bueno. ¿Qué planteamos ahora como equipo? Sale algo aquí. No puedo ver la interfaz. Minimapa. Achícate, por favor. Tenemos tres en medio. ¿Por qué hay tantos rivales en medio? ¿Y qué beneficio pueden tener de ellos? Querer ir a por la torre que está dañada. ¿Cómo lo evitamos dañando la oleada? Sí, le has hecho daño a Vayne. Pero es algo más difícil de asegurar. Vayne tiene la Q para poder esquivar. Tiene sus habilidades. Tiene una Lux... Una Lulu para reducir el daño. No tenemos una certeza de que eso pueda llegar a suceder. ¿Qué certeza tenemos? Poder pegarle habilidades a la oleada. Poder pegar una E a la oleada. Y pushear esto para de ese modo los que están invirtiendo aquí en medio, que eran tres. O en este caso, dos. Pues tenemos esa manera de recuperar, de ganar tiempo sobre ellos. Invertir el tiempo de uno de nuestros jugadores, 20% del equipo, para frenar a 40% del equipo rival. De ese modo conseguimos tiempo sobre el rival. Una Ultimate para intentar agitar al Garen. Y esa Ultimate nos pena con la Torre de Medio. Ten en cuenta que como Midlaner tiene responsabilidad sobre una de las líneas. Generalmente Medio. Y tu Ultimate es un gran recurso para evitar la presión rival. Bueno. ¿Qué podemos hacer aquí? Ok. Sanguchito. Empujando sin visión. Consejito principalmente para los Midlaners. Si tienen visión, en este caso no. Pero si tienen visión sobre la parte superior, jueguen tirados hacia ese lado. Si es sobre la zona inferior, jueguen tirados hacia este lado. Ok. De ese modo pues van a tardar más los rivales para agarrarlos. Y poner visión adelantada. Este guard, ¿de qué nos sirve? Si estamos aquí, ¿este guard, de qué nos sirve? Para ver lo que está acá, ya nos pueden atrapar tranquilamente. Se tira un Fantasmal y una Ultimate y ya nos agarró. De este lado, otra vez lo del Pink. ¿De qué nos sirve aquí? Tenemos que poner visión adelantada. El Pink puede ir aquí. El Pink puede ir acá. Y de este modo cubrimos esta zona bastante amplia de acá. Para llegarnos sin que lo vemos, tienen que quitar el Pink. O tienen que venir desde aquí. Pero para venir desde acá, se tienen que haber pegado toda esta vuelta. Sin que lo hayamos visto. ¿Se entiende más o menos el concepto? Medio es bastante complicado en cuanto a eso. Aún así no es el rol más complicado. Pero lidiar con ese tema de la visión, pues... Tiene esos detallitos. Pueden entrarte por todos lados. Por eso tienes que poner la visión adelantada. No la puedes poner en la última instancia. Se plantean aquí el hacer la pelea sin el top laner. Siendo un top laner de juego de equipo. Y además son ustedes quienes inician el dragón. Hubiera estado bien la última de... De Kindred, una pena que no se haya dado. Bueno, falla el tornado Yasuo, pero se lleva el azul. Inferioridad numérica. Aquí deberías estar pingueando en el equipo que no pueden pelear en inferioridad numérica. Además de que van por detrás en la partida. Hasta luego Yasuo. Bueno, seguimos peleando. Atenticía en control de masas, pero está bastante lejos para el ultimate. Se lo farmean a Lord. Peleas random que no tienen ningún tipo de sentido. No se están peleando en ningún objetivo. Y ya has gastado tu cronómetro. Ok. Para esta partida, cronómetro... Sí, me parece bien el Sonya la verdad. Tienen a un Garen, tienen a un Olaf, tienen a una Vayne. Lulu tiene poco daño y... Diana da el burst del equipo. No está mal el Sonya. Faltaría un Anticuras. No estaría mal también para el Olaf. Aunque el Olaf debería de caer a manos del resto de tu equipo, pero bueno. Ok. No recuerdo cuánto crítico tiene Yasuo. Así que voy a comprobarlo. Yasuo tiene 100% de crítico, pero se ha olvidado de hacerse... Ok, entiendo que quiera velocidad de ataque. Pero la verdad... Yo creo que con... Con 100% de crítico hubiera estado bien el Filu infinito. Pero bueno, entiendo que quiere la velocidad de ataque para tirar más Qs. Pero de todos modos, me gusta más el Filu infinito para que cuenten esos críticos. Por parte de Ornn todavía no se ha terminado el objeto. ¿Por qué? Se ha puesto el Anticuras antes que todo. Muy random esta partida, la verdad. Bueno, te terminas el Sonya para poder tener la invulnerabilidad. Tener algo de armadura que te reduzca el daño de Vayne, Olaf y Garen. Y tienes las botas de hechicero. No es tan mal para esta partida. Ahora supongo que haces la primera parte del Morelonomicon. Si no me equivoco. El Morelonomicon, no. De... De... ¿Cómo se llama? Estás haciendo el... El Orbe Prohibido, me imagino ahora. Y ese lo dejarías hasta donde está el Orbe Prohibido. Orbe del Olvido. Ya le cambié el nombre. Ya me olvidé el nombre. Está maldito el bicho ese. Jejeje. Y... ¿Qué más está faltando aquí? Me estoy olvidando el nombre. Bueno, en mi caso me gusta tener bastante reducción de enfriamiento. Como has visto, Diana te da problemas por no tener las habilidades. Ayuda a Lorne. Falta de zoneo en esa parte. Ahí está el combito. No hay combito. No hay combito. Ay, qué pena que es un Olaf. Olaf con la última y de Kindred. Termina siendo perjudicial. Bueno. Ok. Hablando de... De Diana. Te va a matar igual. Uy, no es justo. Bien. Todos los rivales muertos. Aprovecha para pushear. Solicita la ayuda de Yasuo para la torre. Perfecto. Bien. Muy bien. Vámonos. Deneguemos la jungla que hay allá. Y nos vamos. Perfecto. Bueno. Salió bien. Exacto. Y este... No sé para qué es que te lo estás haciendo. Pero bueno. No sé qué objeto se hace con el alternador, la verdad. No me acuerdo. Pero a mí en particular, con Lux, me gusta tener reducción de enfriamiento. Y si bien en esta partida las botas de hechicero no vienen del todo mal. Yo soy más partidario de las Jonias porque son baratas y porque reducen los hechizos de invocador. Con lo cual me puedo exponer más. Y me da reducción de enfriamiento para tirar un montón de habilidades, tirar un montón de ultimates. Pero creo que botas de hechicero son mejores para esta partida. Y me gusta este objeto que da 30 de reducción de enfriamiento y da velocidad de movimiento. Con lo cual no me quedo tan expuesto. Pero bueno. Es bastante defensivo. Pero da WDPS también. A ver. ¿Qué más tenemos en esta partida? ¿Quién va muy feed del equipo rival? El Garen va muy bien la verdad. Tiene 3 objetos. 4 objetos. 4 objetos terminados más botas. El Garen es un verdadero problema. Así que supongo que lo siguiente que te vas a hacer es la penetración porcentual. Contra el Garen. Aunque estaría bien que la penetración del bajar a Garen. Corriera más a cuenta de Yasuo. Que después de todo tiene el robot de vida para aguantar un poco. Tiene el fin infinito ahora para hacer el daño. Tiene un último suspiro. Esto no me termina de convencer. Pero bueno. Teniendo en cuenta la baja cantidad de knock-up en el equipo. Pues entiendo a Yasuo en hacerse un último suspiro. Pero aún así pues no me termina de convencer. Garen les va a tirar abajo gente. Habría estado bien que Yasuo vaqueara. Para ir al 1 contra 1 contra Garen. Eso ya cayó. Encima Orn se terminó de estampar. Muy bien esquivado por parte de Garen. Y ahora penalizan a Garen. Matándolo pero. Wow. Se murió a más no poder el Kindred. Kindred está quiteando muy poco. Ten en cuenta que Kindred tiene 3 saltos. Sí, 3 saltos. Parece un poco pero no son 3. Cuando haces QW si no me equivoco. Y entonces después pega de nuevo. Pegas una Q. Otra Q. Tienes 3 saltos con Kindred porque se reinicia con la W. Bueno se reinicia. Se restablece mucho más rápido. Mucho más. Deprisa. Todos en medio otra vez. Vas para arriba. Yasuo también. Ok. Bueno. Entonces si vuelvo a medio. El equipo rival se posiciona por aquí. Estaría bien cambiar el Ward por el de alteración lejana. Perfecto. Y otra vez. ¿Para qué queremos visión de este arbusto? Y este es tuyo ¿verdad? ¿Para qué quieres tanto la visión de este arbusto? Puede ser de este. Puede ser de este otro. Pero bueno. Reducción de enfriamiento. O vas a por. A por un poco de Burst. Con un. ¿Cómo así? Con un rabadón para tener daño. O vas a por. Por la penetración. Para aportar lo. Lo tuyo contra el Garen. Ok. Cuidadito Kindred. Se expone Kindred sin tener ultimate. Siendo que hay. Hay dragoncito en juego. Lindo tornado de Janna. Me hubiera gustado la W por si acaso. Pero bueno. No hizo falta. Burst sobre Ola. Jefudo sobre todo el equipo. Bueno. El Garen full velocidad de movimiento. Juega como un estilo de Udyr. Y el Garen le tiene miedo al Yasuo. Por algo se hizo el anticuras. O le tiene miedo al ultimate de Janna también. No lo sé. Bueno. Bueno. Hay que parar a ese Garen. La parte buena es que el Garen ya no va a crecer. Solo va a subir hasta el nivel 18. Y ya. Ya va a full build. Así que más no puede mejorar. A partir de aquí. Garen va a decrecer en la partida. Todos los demás van a aumentar. Pero aún así sigue siendo el focus. Porque es el más importante del equipo rival. Ahora los están aprisionando ustedes con la presión. Y aquí estás mucho tiempo sin hacer nada. Mira. Ok. En medio no me estoy disponiendo por ahora. Arriba tengo compañeros de equipo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto lo tienen que pactar. O sea. Me imagino que están en comunicación por Discord. O aunque sea por el E-Client. Pero alguien tiene que ir a limpiar la presión. Y Lux. Tiene buena limpieza. Para la presión. Puede tirar sus habilidades. Puede aprovechar su pasiva. Ahí está. Ahora te... Te mueves. No. No te mueves. Va a Kindred. La verdad no prefiero enclarar a Kindred. Prefiero Lux porque limpia mejor. Tienes el eco de Luden para poder limpiar. No te centres tanto en los rivales. A la hora de limpiar presión. Céntrate en la oleada. Mira. En lugar de tirarle tus habilidades a los rivales. Tíralas a la oleada. Los rivales necesitan oleada para poder entrar y tirar tu torre. Para poder infligirle mayor daño a las torretas. Necesitan de esas oleadas. Ok. Puede venir Garen quizás. Y hacer de tanque. Y tanquear la torreta. Para poder diviarte a ti. Y en ese caso sí nos centraríamos en controlar a los rivales. En controlar a Garen. Pero si no tienen un tanque es muy difícil que puedan diviarte. A no ser que tengan un asesino como Diana. Y que pueda diviarte. Y para diviarte tiene que entrarte. Tiene que quizás tirar el flash. Para hacer Q, E, autoataque. Golpearte con la W. Tirar su última y pegarte la segunda E y matarte. Pero en ese caso ya tendríamos tiempo de tirar nuestro Sonia. Y de pegar a la Q. De ser posible pegar todo lo posible ahí. Antes de tirar el Sonia. Pero lo más importante es dejar la E y pegarle la Q. Escudarnos con la W. Tirar todo nuestro burst ahí contra la Diana bajo nuestra torre. Entonces que de ese modo la torre le pegue. Y mientras la torre le está pegando tiramos el Sonia. Bastante complicado. Puede ser. Pero bueno. Normalmente van a diviarte teniendo oleada. Con lo cual limpias la oleada y ya está. Esa es la ventaja de los magos. Tienen buen daño en área. Tienen un... Generalmente. Un lindo... Un lindo daño explosivo. Bien. Ganan la última tinfa y aprovechan para tirar torres. Y luego se preparan para el Nashor. ¿Verdad? Aún así. Mira la oleada de... De top lane. Es una cosa. De todo tu equipo. ¿Quién es quien menos aporta contra las torres? Bueno. Sería la Diana, ¿no? Pero la Diana no tiene limpieza de oleadas. ¿Quién tiene limpieza de oleadas? Pero es malo contra torres. Exactamente. Lux. Entonces. Si Lux no es buena contra las torretas. Ni contra los inhibidores. Pues si alguien tiene que llegar a limpiar esto. Tiene que ser Lux. Así que siempre atente al mapa. De todos modos aquí tiras todo. Pero tenía que mencionar ese... Ese detallito. Bueno. Acabamos ganando medio... Estampándonos. Pero bueno. No me termina de convencerlo de enfoque al horizonte. Ten en cuenta que para que enfoque al horizonte haga daño. Tienes que pegar desde muy lejos. O tienes que meterle el control de masas. Están bien para tener más daño. Si confías en que vas a atinar las habilidades. Está bien. Pero en caso contrario. Puedes optar por otra clase de objetos. Buscar quizás más... Más aceleración de habilidad posiblemente. Más velocidad. Más vida. Hay bastantes... Bastantes alternativas. Quiero ver las runas. Orbe de anulación. Para evitar un burst. Bueno. Puede ser. Quemadura para molestar en el juego temprano. Bien. Me interesa. Momento oportuno. Por eso tenías el cronómetro. Para ahorrar un poco de dinero y entrega de galletas. Bueno. No está mal. Yo suelo utilizar otras runas. Pero son válidas. Son buenas. No está mal. Te ahorra dinero. Aunque así podías haberte incluso puesto la... En lugar de las galletas. Puesto también las... ¿Cómo se llaman? Las de las botitas. Ahora vamos a echarle un ojito por aquí. Bueno. Se puede incluso... Si te gusta el spam de habilidades. Se puede... Poner así. Con la lágrima al principio. Para irla cargando. Si te gusta spamber mucho las habilidades. O lo normal es empezar con sortija de Doran. Añadieron otro objeto. Y yo que ni me entero. Ok. Le echaré un ojito. Al filo de obsidiana. No le había echado ese objeto. No había visto ese objeto de la jungla. Así que interesante. Teniendo en cuenta que... Si corriges un par de errores. En cuanto al posicionamiento contra Diana. Y demás. Pues... Podrías morir incluso. Incluso menos. Con lo cual... Quizás... Si eres un jugador que sobrevive mucho. Un KDA player. Por así decirlo. Puedes pensar en el Mehae. Ya que... Da mucho... Mucho daño. Por poco oro. Y... No perderías las acumulaciones. Si... Si no mueres. Así que... Estaría interesante. Bueno. Volvamos a... A la build. Y a un par de... De variantes. Que se puedan utilizar. Normalmente vamos a utilizar. Eco de Luden. Para poder pegarle mucho. A los personajes frágiles. Para tener limpieza de oleadas. Para tener daño en área. Etcétera. Así que... Muy bien con lo del Eco de Luden. En el caso. Que no va a suceder. Posiblemente menos del 1% de las partidas. Pero bueno. Lo tengo que mencionar. Que haya muchos tanques. Y que... Tengan mucha vida. Y demás. Pues... Vamos a necesitar. La angustia de Liandry. En lugar del Eco de Luden. Ya que este. Nos viene mejor. Contra los personajes resistentes. Pero bueno. Ya le digo. No va a suceder mucho eso. Bueno. Para esta partida. Nos venía bien. El... Sonia. El reloj de arena de Sonia. Venía bastante. Bastante bien. Porque bueno. Eran personajes frágiles. Nos venía bien. Un tiempo fuera. Para recargar habilidades. Así que no está nada mal. Un anticuras. También nos viene bien. Empezamos por la primera parte. Para frenar al... Al Olaf. Y luego recién lo terminaríamos. Mucho más tarde. Con esos 800 de oro. Ya estamos por el momento. Nos damos por satisfechos. Y... ¿Qué me está faltando aquí? En mi opinión. Algo que viene muy bien. Con Lux. Es este objeto. Impulso cósmico. Ya que nos da velocidad de movimiento. Un poquito más de aguante. Pero. Esa velocidad de movimiento que nos da. Más la velocidad de movimiento que nos da. Tras hacerle daño. A... A un rival. Es decir. Pegamos todo nuestro burst. Y luego nos permite movernos. Ya sea para perseguirlos. O para escapar. Creo que viene bastante. Bastante bien. Además. Da hasta 105 de poder de habilidad. Ojito. Da más AP que antes. Si no me equivoco. Pero. Da menos reducción de enfriamiento que antes. Así que. Interesante. Pero bueno. Mucha reducción de enfriamiento con Lux. Significa que vamos a tirar muchas ultimates. Que vamos a tirar muchas Qs. Muchos escudos para los 5 del equipo. Muchas E. Que van a poder ralentizar y demás. Así que. Está interesante. Y también nos viene. Nos viene interesante. El Rabadon. Para tener mayor daño. Así que bueno. Combinamos los. Los 80. Que nos da. La tempestad de Luden. 65. Del reloj de arena de Sonia. 105. Que podría llegar a darnos. El impulso cósmico. 80. Que nos da el Morelonomicón. Y los 120 de poder de habilidad. Que nos da el Rabadon. Y a eso lo multiplicamos por. 1.35. Así que. Vamos a tener bastante. Bastante daño con ello. No lo sé. Yo ahí lo dejo. Por si acaso. Por si a alguien le interesa. Y el enfoque al horizonte. Como decía. No nos da tanto daño. A no ser. Que lo hagamos. A gran distancia. Puede ser con una E. Puede ser con una Ultimate. Pero. Tiene ese. Ese detallito. Para infligir daño. Y aún así. Es un 10% de. De daño extra. No sé si. Si realmente sacamos beneficio. Del objeto. A mí no me termina de convencer. No lo sé. Pero bueno. Si queremos más Burst. Y nos enfrentamos. Quizás a personajes que no. No tienen tanta. Tanta movilidad. Como Diana. Y que no tienen. No tienen mucho rango. Pues. Podríamos incluso. Plantearnos un poquito más de Burst. Contra los. Los personajes frágiles. Metiéndonos un liche. Esto si es una locura. Pero. Es una locura muy interesante. La verdad. Ya que. Bueno. Potenciaríamos la pasiva deluxe. Aprovechada con el liche. No estaría del todo mal. Luego. Si nos enfrentamos a muchos escudos. Este. Lumbría. De hecho. Viene muy bien. Para enfrentar a Lux. Lux. Ya que Lux. Puede llegar a ponerle el escudo. A todos sus compañeros. Y este. Objeto. Penaliza los escudos. Así que. Estaríamos contrarrestando. La W de Lux. Con un solo objeto. Lo cual no estaría nada mal. Así que en el caso. De enfrentar una Lux. Pensemos en Lumbría. Para infligir más daño. Y para penalizar esos escudos. ¿Qué más tenemos por aquí? Y el Eterno. No me termina de convencer con Lux. Pero está bien para controlar al rival. Corona fragmentada. Nos puede venir muy bien. Para evitar esos daños. Explosivos. Que el rival quiera hacer sobre nosotros. Tiene 40 segundos de enfriamiento. Pero bueno. Al menos nos puede llegar a salvar una vez. De este modo. El exponernos contra Diana. Puede quizás. No sea tan riesgoso. No estaría mal. Tengo que probarlo. No estoy todavía adaptado. A la mecánica de la corona fragmentada. Pero bueno. Es un buen objeto que tenía que mencionar. Y creo que eso. Ha sido todo por hoy. Al menos en cuanto a la Luxana medio. Espero que hayan disfrutado mucho de la partida. Del video. Si les ha gustado. No olviden dejar su me gusta. Que siempre ayuda y motiva muchísimo. Si pueden. Compartan el video. En las redes sociales. Para que de ese modo. El canal siga creciendo. Y si todavía no se han suscrito gente. Suscríbanse. Tenemos una oferta especial. Que después de todo. Es gratis. Al menos por ahora. Así que. Aprovechen esa oferta. Y si pueden gente. Denle a la campanita. Para que les avise. Cada vez que subimos un video. Por este canal. Que como siempre. Es un placer estar aquí. Junto a ustedes. Y nos vemos en el siguiente video gente. Hasta la próxima. Bye. 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 Vamos a explicar mejor. A qué nos referíamos. Con la visión. Para evitar que nos entren. Tren por detrás. Vamos a colocar un guard. Por aquí. De este modo. Tendremos. Bastante vigilada. Esta zona. Por lo cual. Lo tendrá complicado. El rival para entrarnos. Y también. Lo tendrá complicado. Para entrarnos por aquí. Al entrar por acá. Ya lo estaríamos viendo. Y nos da tiempo. De retirarnos. Lo mismo sucede. Si estamos en el otro lado. Y lo mismo sucede. En este caso. En este caso. Podemos poner perfectamente. Un guard. Por aquí. Así tendremos. La visión. De este arbusto. Y tendremos la visión. De este de aquí. De este modo. Si entra por aquí. Lo veremos. Si entra por acá. Lo veremos. En caso de querer. Custodiar el río. Pondremos los guards. De este modo. De este modo. Tendremos. Esta entrada de aquí. Y esto de aquí. Así sabremos siempre. Si está viniendo por río. Si combinamos de estas maneras. Estamos perfectamente a salvo. Otra forma que tenemos. De estar a salvo en medio. Es colocar un ping por aquí. Para custodiar esta y esta entrada. De este modo. Estamos bastante seguros. Y luego. Nos quedaría. Evitar que nos entren. Por este otro lado. Como podemos ver. Esta zona está iluminada. Esto de aquí. Está iluminado. Y esto de aquí. También está iluminado. De este modo. Siempre sabremos. Si nos van a entrar. Por el lado izquierdo. Ahora solamente. Tenemos que jugar. Tirados hacia este lado. En cambio. Si. Mientras estamos jugando. Con esta visión. Nos tiráramos. Hacia el lado derecho. Hacia abajo. Estaríamos. Mucho más expuestos. Porque toda esta zona. Ya no es nuestra. Y otra. Vamos a institar.